Tímica música, tímica música, tímica musical DJ Ito Es de la opción, el mix change Párate en la puta, bien bella El culi pateo, el llame a matar a la liga Oye, guerra El culi pateo, el llame a matar a la liga Oye, guerra Les está hablando el respeto de reggaetón DJ Pitu El culi pateo, castigo, castigo El culi pateo, bellaqueo El culi pateo, castigo, castigo 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 El culi pateo, me laqueo, me laqueo El culi pateo, el culi pateo 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 Me laqueo, me laqueo, me laqueo, me laqueo. Me laqueo, me laqueo, me laqueo. Me laqueo, me laqueo, me laqueo, me laqueo. Me laqueo, me laqueo, me laqueo, me laqueo. Me laqueo, me laqueo, me laqueo.